La obra sobre lo que era la rotonda que conectaba Yerba Buena con Capital estará lista para fines de marzo. Como se puede ver, las losas de hormigón están prácticamente terminadas, resta solo un 10%, ya han sido colocados los pescantes de los semáforos, ya se ha hecho la canalización del cableado de los semáforos, se pueden ver también las isletas de división de los carriles. La obra está muy avanzada, una obra muy esperada, que vale recordar que es financiada por la Municipalidad de Yerba Buena y por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y si de no mediar inconvenientes, va a estar lista para fines de marzo. También estamos trabajando en la canalización del agua a través del arroyo Caínso Las Piedras, para que canalice por este canal, que es el canal del Camino del Perú. Y por lo tanto va a ser una gran solución, porque estaba claro que la rotonda más el semáforo entorpecía el tránsito, entonces ahora, teniendo giro libre, teniendo mayor dinámica y mayor fluidez, el estudio que hemos realizado considera que va a tener una dinámica muy diferente y mucho más positiva esta esquina. Vemos también los barrios privados, que se han construido a lo largo de todo Cevil Redondo y de esta avenida, así que va a ser muy positivo para la ciudadanía del gran San Miguel de Tucumán.